Si no estás vos, ey Ahora camino solo en la calle 2, ey Ando perdido y loco sin tu calor, ey Baby, ya sé que en esto seré el mejor, ey Pero de nada sirve si no estás vos, ey Si no estás la soledad me vuelvo a invadir, ey Vi que no me amabas más y tuve que huir, ey Ahora solo recuerdo que te perdí Por más que digas que esto lleva a su fin Los dos sabemos que estás hecha por mí Perdón por no contarte lo que sentí Los que no pude ni explicármelo a mí No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos, ey Nena, tal vez amarte ha sido un error No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos Sigo pensando Que habría pasado si hubiese hecho algo Y por no intentarlo De a poco tus ganas se van desgastando Y hoy me duele saber que ya no estás aquí No supe lo que tuve hasta que lo perdí Ya no sé dónde estás Lo único que sé es que olvidarte me cuesta Y el sol no apareció después de la tormenta Y ahora me encuentro solo una noche más Las cosas están frías como la ciudad Es triste no entender que ya no volverás Por más que digas que esto llegó a su fin Los dos sabemos que estás hecha por mí Perdón por no contarte lo que sentí Es que no puedo ni explicármelo a mí No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos, ey Nena, tal vez amarte ha sido un error No sé qué hacer Ahora que sé que lo nuestro acabó No puedo soportar un día sin vos, ey Nena, tal vez amarte ha sido un error Fuera el Palacio Remy Ay, papi Puebla 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 Puebla